Hola queridos estudiantes, estamos aquí para resolver las actividades que corresponden a la semana 4, proyecto número 7. En esta semana tenemos las asignaturas de lengua y literatura, ciencias naturales, matemática e inglés. El tema principal es la convivencia armónica de la biosfera y el universo. La actividad 1 corresponde al área de lengua y literatura dice en busca de alternativas para un desarrollo sustentable. Entonces nos indica que debemos realizar esta pequeña lectura acerca de cómo el hombre siempre ha tenido un gran interés hacia los paisajes naturales, hacia la selva y hacia los seres vivientes que lo rodean. El hombre siempre dependió desde el principio de la tierra, del agua, de todo el entorno natural, de las plantas, de los animales. Y poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, el ser humano, los seres humanos, nos hemos acostumbrado al uso y al abuso y al aprovechamiento desordenado de los recursos naturales, provocando así la destrucción del ecosistema. Entonces, frente a esto, el ser humano, viendo los daños causados en su propia naturaleza, siente la necesidad de conservar el entorno de los diferentes ecosistemas naturales. Muchos clásicos de la literatura nos enseñan a valorar los estrechos vínculos entre el ser humano y la naturaleza. Existen autores con una destacada sensibilidad ecológica y un mensaje activista en favor de la defensa de la naturaleza. A través de su testimonio personal, el ensayo o incluso la novela o novelas de aventura. Mediante este tipo de géneros, también los seres humanos han deseado o han imaginado cómo pudieran cuidar la naturaleza. Pues recuerda que esto corresponde a lengua y literatura. Aquí habla acerca de las novelas de aventura, que son historias que están compuestas por hechos imaginarios que les suceden a los personajes, que también son de carácter, muchas veces imaginarios. Dentro de esta novela existen sus géneros, que pueden ser históricas, de aventuras, holistiacas, de acción, de misterio, psicológica, de caballerías, de amor, de ciencia ficción, de terror, entre otros. La novela de aventuras es un subgénero literario, cuyo argumento se centra en los viajes, las peripecias y el riesgo que corren sus protagonistas, generalmente en lugares misteriosos o lejanos. Entonces mira, vamos entonces a ver la estructura de la novela de aventura. Tiene la introducción, tiene un acontecimiento inicial. Quiero que por favor tú le des lectura a esto para que lo vayas analizando. Tiene como todos los cuentos o todas las historias un nudo o un desarrollo o desarrollo del conflicto y tiene al final un desenlace, cuando ya todo se descubre y se da cuenta quiénes eran los buenos o quiénes eran los malos. ¿Cuál es la actividad que nos sugieren aquí de lengua y literatura? Es que escribamos un relato de aventura de no más de 300 palabras, cuyo escenario sea la naturaleza donde se desarrollen todas las acciones de tus personajes. Bueno, te voy a decir que 300 palabras es bastante poco, pero bueno, he querido hacer lo que se puede con esas palabras y aquí te estoy dejando. Bueno, este monstruo que tú ves aquí es porque te estoy hablando de un relato de aventura referente a una enfermedad que nos volvía en zombies. Pues aquí te la estoy dejando. Son solamente 300 palabras, ya están aquí, las conté en Word. En Word te puedes escribir y te van saliendo en la parte inferior las palabras. Y este puedes tú mejorarlo, cambiarlo, arreglarlo o puedes buscar en Google. También hay muchas historias y novelas de ficción, de aventura. Bien, continuamos entonces. Luego dice, lea la siguiente información y responde las preguntas en tu cuaderno. Pues esta información que nos está dando corresponde al área de ciencias naturales. Vamos a ver, dice acerca de las áreas protegidas, que son importantes para conservar la biodiversidad natural y cultural. Los paisajes protegidos personifican valores culturales importantes. La importancia de las áreas protegidas es reconocida en el convenio sobre la diversidad biológica. Bien, entonces te habla acerca de la tierra, que la tierra es un espacio para el hombre, en donde podemos experimentar paz, vigorizar su espíritu y desafiar sus sentidos. Nos hacen preguntas, ¿por qué es importante que el ser humano reduzca el consumo de los recursos naturales de su entorno? Es algo obvio, ¿no? Porque si no los reducimos, va a llegar un momento en que no vamos a tenerlos, ¿no? Porque son recursos naturales, pero todos no son renovables, ¿no? Vimos que son irrenovables, entonces no vamos a tener para poder la especie humana o la civilización continuar, ¿no? ¿Por qué es tan importante cuidar las especies que habitan en áreas protegidas? Porque claro, si habitan en áreas protegidas, son especies en vía de extinción. Entonces, bueno, todo esto que te estoy diciendo, te lo dejo aquí en el blog, en el blog de esta, por qué es importante. Te dejo mi reflexión acerca de por qué es importante. Y acerca de las especies que habitan en las áreas protegidas, también te dejo mi análisis. Bien, vamos entonces a continuar. Es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, entonces aquí te habla del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, te dan más que todo datos estadísticos, ¿no? Que existen 46 áreas protegidas que cubren más de 5.143.700 hectáreas de superficie terrestre. Bueno, te habla acerca de todo lo que en Ecuador se está haciendo por las áreas protegidas, los espacios verdes, áreas silvestres, que son sobresalientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Conservar la biodiversidad y el acervo histórico cultural. ¿Cuál es la actividad aquí? Coloca las tres ideas que más te llamaron la atención sobre la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En base a esta lectura vamos a encontrar tres ideas que nos llamen la atención. Y como segundo punto, se responden a las preguntas en tu cuaderno. ¿Cuál puede ser el aporte que doy al visitar un área protegida y cómo la puedo cuidar? Imagínate que tú visites un área protegida y tú vayas, hagas basuras, botes papeles, le pongas un químico. Entonces, no tendría sentido, ¿no? Entonces, cuando tú vas a habitar un área natural protegida, debes tú también ayudar a protegerla, ¿no? Pues mira, aquí te puse las tres ideas que encontré más sobresalientes sobre la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y cómo podemos nosotros cuidar cuando visitamos un lugar que está protegido, ¿no? No contaminarlo, no cazando o talando árboles, no alimentando a los animales si no nos lo permiten. O sea, si es un animal que solamente puede comer por recetar o frutas y tú le vas a dar un caramelo, un chicle, lo vas a dañar, ¿no? ¿Cierto? Y fomentando su cuidado, apoyándolo, ¿no? Y también estamos avanzando, vamos a ver cómo va a decir la ficha. Ahora, habla sobre los triángulos, clasificación y construcción. Esto ya corresponde al área de matemática. Un triángulo es un polígono que tiene tres lados, tres vértices y tres triángulos. Recuerda que cuando hablamos de un polígono, estamos hablando de una figura que tiene varios lados, tres, cuatro, cinco, los que sean. Entonces, mira, aquí nos está indicando acerca de los triángulos. Equilátero, porque tiene sus tres lados iguales. Isósceles, porque tiene solamente dos lados iguales. En este caso, los dos lados de los laterales y la base es más pequeña. El escaleno es porque ningún lado es igual. O sea, los tres lados son desiguales. La base, la hipotenusa, el cateto son desiguales. Ahora, esto es en cuanto a sus lados. También los podemos clasificar según sus ángulos. El triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. El triángulo ocultángulo, que tiene tres ángulos agudos. Y el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Entonces, si te hablan, por ejemplo, de un ángulo obtuso, te están diciendo que es un ángulo que es mayor a 90 grados. Y cuando tal, hablan de un ángulo ocultángulo, es que son menores de 90 grados. Entonces, mira, aquí te está hablando equilátero, isósceles y escaleno. Te está hablando aquí de los triángulos según sus ángulos. Y la suma de todos los ángulos de un triángulo son 180 grados. La actividad que tienes que hacer aquí es muy facilita. Lo que dice, te retamos a que construyas en tu cuaderno un triángulo equilátero, conocido, conociendo el lado y siguiendo los siguientes pasos. Para los cuales necesitas un lápiz y un compaso. Entonces, recuerda, si te dicen que construyas un triángulo equilátero, que quiere decir que es un triángulo que tiene los tres lados iguales. Entonces, vas a llevar el lado CB sobre la recta, con centro en C. Mira, aquí está C. Entonces, vas a llevar el lado CB sobre una recta. Haces una recta C y B. Lo mides, esto, y lo mismo que mides aquí de esta recta, tú lo llevas acá arriba, lo trazas un punto y luego lo mismo que mides, lo pones el compás acá y trazas el punto de arriba. Y de esta manera te va a salir un triángulo equilátero, que tiene todos los lados iguales. Bien, solamente esa es la actividad, o sea, a tu docente solamente le debes de mandar este recto, triángulo equilátero. Así que tenga todos los lados iguales. Eso es solamente la actividad de matemáticas. Y en cuanto al área de inglés, vamos a describir un lugar. Esa es la actividad. Pues mira, acá en mi blog te dejo, en el área de inglés dice que vamos a describir un lugar y nos da un tip, ¿no? Este tip que está aquí, mira, este tip. Use las expresiones para hacer, para explicar sus ideas, ¿no? Este tip que está aquí, te lo dejo acá traducido. Un lugar, ¿cómo tenemos que hacer una narración? Dice, el lugar del que hablo es, está ubicado, ¿ah? Hay algún hostal, allí está la reserva natural que se llama, tiene y podemos ver, es típico, es sonda. O sea, con este modelo vamos a fabricar la descripción de un lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en tu cuaderno? Vamos a escribir una descripción de un lugar que te gustaría visitar en Ecuador, no en otro país en Ecuador. Usando la sugerencia de la izquierda de la imagen, ¿cuál es la sugerencia? Esto, el tip. Dice, además escribe un eslogan como, todo lo que necesitas es Ecuador. En la descripción que vamos a hacer, vamos a decir en algún punto que queremos que sepan que todo lo que necesitas es Ecuador. Entonces, mira, yo hablé aquí, hice una pequeña redacción acerca de las islas Galápagos, ¿sí? Entonces, quiero que tú, aquí te la dejo en español, te la dejo en inglés. Luego te dice que leas en voz alta la descripción del lugar que te gustaría visitar en Ecuador de la pregunta 1, ¿no? O sea, de esta pregunta tú vas a leerla en voz alta a tu docente de inglés. Y envía una grabación de audio de tu profesor. Esta semana tienes que enviarle una grabación de audio de esto a tu docente de inglés, a tu teacher. Eso es todo lo que tienes que hacer para esta semana en cuanto a inglés. Entonces, bien, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por visitar mi blog y mi canal. Y cuídate mucho, gracias. Gracias por suscribirte a mi canal y gracias por ver mis videos. Si te gusta, comparte, dame like, escríbeme algo, cuéntame de qué ciudad eres, cuéntame cómo te ha ido en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias por estar aquí y muchas, pero muchas bendiciones y un abrazo a la distancia. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!